Música Me encanta subir fotos y videos a mis redes, es una forma genial de compartir mis momentos favoritos con mis amigos. A mi también me gusta mucho, además puedo seguir a mis influencers favoritos y aprender muchas cosas nuevas. Si es cierto, es importante usar las redes sociales de manera responsable. Claro, con esto hemos hecho, vamos a compartir algunos consejos para que otros niños puedan usar las redes sociales de forma segura y divertida. Y esa arte de publicar, no suba fotos o videos que pueden ser comprometedoras para ti o para otros. Cuidado con lo que ves en internet, no todo lo que se publica en las redes sociales es verdad. Investigar, investiga antes de creer todo lo que lees. Tienes tiempo, es importante usar las redes sociales con moderación. No olvides intervir a cualquier estudio, actividad física o tiempo en familia. Tira tu privacidad, no compartas información personal con personas que me conozcan como tu dirección, teléfono o número de escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!